Mi nombre es Jessica Bobadino Soy madre de dos niños, profesora, tengo una hijita de 24 años, se llama Francisca y Francisca tiene una parálisis cerebral, ese es su diagnóstico y debe tomar de por vida, creo, un anticonvulsivante medicamentos, alimentos, el tema de sus pañales todos son gastos significativos en el presupuesto familiar muchas veces como familia no hemos sido capaces de solventarlo eso es muy cierto en nuestra realidad cuando me fui enterando por las noticias que iba a llegar la farmacia popular yo decía, ay qué bueno, pero no creo que nosotros podamos ser beneficiario porque siempre piden tantos requisitos y uno, bueno, es de clase media ambos somos profesores muchas veces no conseguimos ningún beneficio entonces, claro, lo veía como una aspiración estaba ilusionada con el tema pero quería ir a verificar qué tan real era este beneficio y qué grata sorpresa fue darme cuenta que era real como decía nuestro alcalde ahora en los medicamentos gastábamos 40.000 y vamos, estamos gastando 8.000 ahora ya y tenemos un ahorro de 32.000 pesos ese es el ahorro que tenemos hoy en día en medicamentos y a futuro también va a ser el de los pañales porque en pañales uno gasta 50.000 pesos y algo y en los alimentos especiales también que siempre estamos teniendo que comprar complementos alimenticios y si yo hago la proyección en ahorro podría ser de 32 en medicamentos unos 30.000 en pañales y unos 30.000 en un complemento alimenticio estamos hablando de como 100.000 más menos el plus máximo de este beneficio es que todos tenemos derecho y es tan fantástico eso porque como decíamos, la clase media nunca tenemos ningún beneficio nada, solo tenemos que pagar y pagar entonces tener la oportunidad de acceder es maravilloso yo hablo con una amiga y me dicen pero Jessica y nosotros sí, le digo yo si solo tienen que ser vecinos de acá de la comuna no le van a pedir otro requisito ni tu renta, nada queremos seguir invitando a la comunidad cuiricana a aquellos que requieren justamente de esta ayuda y de este programa municipal para poder ser utilizado en estos remedios que a veces cuesta comprarlos en las farmacias tradicionales también lo pueden visitar aquellos que son un poquito más tecnológicos pueden meterse a la página de internet farmacia popular curico.cl donde también pueden encontrar todos los detalles que esto requiere este es un programa social que fue pensado en cada uno de ustedes por lo tanto el llamado es a que lo utilicemos que lo aprovechemos esto no es una ilusión esto no es una oferta en época de campaña no, esto es algo concreto esto está aquí en la propia municipalidad de Curicó entrando por la calle Carmen a mano izquierda del municipio aprovechenlo, utilícenlo porque esto es de verdad esto a ustedes les va a ayudar dyышimos y y y y y Gracias por ver el video.